Definitivamente fue frustrante a veces. Un tanque adicional de aguas grises. Ya que en invierno se congeló el que está debajo de la casa rodante. Todos están hechos a medida por nosotros también. Recomiendo construir tu propia casa rodante porque si algo se rompe en el camino, sabes cómo arreglarlo. Hola, soy Eddie. Y yo soy Tiffany. Y esto es Banmas y bienvenidos a nuestra casa sobre ruedas. Así que bienvenido a nuestra casa. Esto es Banmas y aquí mismo tenemos una configuración de cocina completa. Tenemos nuestro fregadero con el grifo, una estufa de inducción de dos quemadores y luego tenemos nuestro Isotherm Cruise 130, creo, y nos encanta porque almacena alimentos para dos semanas en su interior, por lo que definitivamente es una prioridad para nosotros. Así que una buena nevera fue definitivamente uno de nuestros enfoques en la construcción de la cocina. Estábamos un poco nerviosos por tener propano en la camioneta solo porque el propano suele tener fugas o si, Dios no lo quiera, tenemos un accidente, no queríamos tener que lidiar, como la posible explosión del tanque de propano. Así que optamos por la inducción y la electricidad para nuestra estufa. Sorprendentemente, no hemos tenido ningún problema con nuestras baterías. Siento que durante el invierno el clima frío cargó nuestras baterías bastante rápido y luego durante el verano con el sol llega a 100 en un par de minutos. Por lo general, solo cocinamos dos o tres comidas con la estufa al día y luego no hemos tenido ningún problema con el agotamiento de la batería. Entonces, continuando con los aspectos de la cocina, tenemos un cajón extraíble aquí y tenemos algunos utensilios de cocina aquí arriba y luego todas nuestras especias aquí abajo y en realidad pudimos colocar todas las especias que teníamos en nuestra casa en este pequeño cajón de especias. Y luego aquí abajo tenemos nuestro bote de basura. Luego, de este lado tenemos nuestro cajón de cubiertos y este es el cajón de objetos de arte. Siento que cada casa tiene un cajón misceláneo. Así que también tenemos uno en la furgoneta. Y luego aquí abajo tenemos nuestra despensa para el almacenamiento de alimentos secos. Tenemos mucha pasta, arroz, avena. Y luego de este lado tenemos nuestros platos, ollas, sartenes, tupperware, tabla de cortar, cosas así. Así que todos los gabinetes están hechos a la medida. Lo construimos todo nosotros mismos. Y todo en la furgoneta es como un tamaño personalizado. Así que realmente no podíamos comprar gabinetes ya prefabricados, así que solo usamos madera contrachapada y muchos agujeros ocultos para armarlos. Y fue una curva de aprendizaje interesante con todos los tamaños específicos, pero definitivamente fue para nosotros un proyecto divertido y que nos llevó la mayor parte del tiempo al construir la casa rodante, porque siento que hay gabinetes por todas partes, pero fue divertido. Así que también tenemos estos cajones ocultos en los huecos del zócalo y luego tenemos uno aquí también. Tenemos un atlas y un manual de usuario. Bienvenido a nuestro baño, esta es la zona de ducha. Entonces, si abres estas puertas, puedes ver que nuestro inodoro de Compost Nature's Head y luego, si levantas esta encimera, puedes sentarse y como está justo enfrente de nuestra puerta puedes hacer caca disfrutando de la vista. Y si quieres transformarlo en una ducha, tienes que sacar el inodoro y abrirlo, esto desciende y luego cuelga estas cortinas de ducha en estos ganchos por todas partes y los cierras para que sea impermeable. Entonces sentimos que la ducha completa ocupa mucho espacio y cierra el área y hace que se sienta un poco más estrecho y no tan espacioso. Pensamos que tener una ducha que se transforme sería más amigable con el espacio y haría que se sintiera más abierto. Entonces, para emergencias, también tenemos este embudo para orinar, que es agradable y conveniente. Además, no tienes que hacer todos estos movimientos si tienes prisa. Ahora, vivir en una casa rodante fue mi idea. Tuve que convencer a este chico de aquí para que subiera a bordo, pero sobre todo por la libertad de viajar y explorar nuevos lugares. Como dijimos, nos encanta hacer snowboard, por lo que definitivamente es muy conveniente estar en una casa rodante y poder conducir a los diferentes resorts y hacer snowboard durante toda la temporada. Queríamos ver todos estos lugares que nunca podríamos ver si no estuviéramos viviendo en una casa rodante. Así que esa es la razón principal por la que empezamos a vivir sobre ruedas. Sí, creo que definitivamente estoy de acuerdo contigo en que esa es la razón por la que nos metimos en esto, especialmente porque vivimos en Florida. Vemos todo completamente plano y luego nos mudamos por el país y ver lo hermoso que esa ha sido la razón por la que empezamos a vivir en una casa rodante. Pero sí, el snowboard es una gran parte de eso, seguro. Definitivamente fue frustrante a veces cuando simplemente nos encontramos con un problema y teníamos que descubrir cómo resolverlo. Así que hubo una buena cantidad de problemas, pero creo que, en general, disfrutamos el proceso. En realidad, estábamos hablando de qué pasaría si pudiéramos construir una segunda casa rodante y todas las cosas que haríamos de manera diferente y cómo probablemente sería mucho más fácil y requeriría menos tiempo. Sí, nos llevó alrededor de un año construir la furgoneta. No creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo que implica todo, pero sí, creo que definitivamente construiría otra. Hay muchas cosas que cambiaría, como hacer la ducha un poco más pequeña. Y la dirección del calentador y cosas por el estilo, pero definitivamente volvería a construir otra, especialmente con las cosas nuevas que han aparecido, como pensar en Starlink con anticipación y un montón de otras cosas. Así que definitivamente lo haría de nuevo. Sí, un 4x4 también estaría bueno. Sí, y sí, literalmente lo construimos los fines de semana o en las noches después del trabajo, ya que ambos trabajábamos a tiempo completo. Así que creo que nos llevaría mucho menos de un año si construiríamos una segunda. Queríamos hacer el mejor uso del espacio, así que también construimos estos pequeños nichos de pared supongo que así se llaman. De esa manera podemos usar el espacio intermedio como el exterior de la camioneta y el interior de nuestras paredes. Solo ponemos cosas pequeñas aquí como nuestro internet, alarma de monóxido de carbono y algunas otras chucherías. Elegimos un banco o un sofá en forma de L porque somos dos y pensamos que una persona podría sentarse aquí, levantar las piernas, y luego la otra persona podría estar aquí, levantar las piernas también. Funciona muy bien para nosotros. También tenemos una mesa lagoon aquí que usamos cuando estamos comiendo o si Eddie quiere trabajar aquí en su computadora portátil. Así que eso está montado allí mismo. También gira para que podamos quitarlo del camino si necesitamos levantarnos y caminar por el pasillo. Así que es muy conveniente para nosotros. Debajo del banco hay almacenamiento. Tenemos todos nuestros zapatos extra aquí y hay como una plataforma de madera debajo de nuestros zapatos. Nuestro calentador está allí y esa es también una de las cosas que cambiaríamos en la construcción de nuestra camioneta debido a la ubicación en la que el calentador da justo en nuestro refrigerador. Así que siento que eso no es lo mejor. Así que probablemente moveríamos el calentador o el refrigerador si pudiéramos hacerlo de nuevo. Entonces, para nuestros gabinetes superiores, este primero es nuestra ducha y también los fabricamos a medida. Y luego, al lado de la ducha, tenemos nuestro mueble de baño que tiene todos nuestros artículos de limpieza, higiene, el típico mueble de baño. Y luego aquí, tenemos almacenamiento de alimentos y esto también es para los comestibles. Como dije, la comida es una gran prioridad para nosotros. Así que tenemos mucho almacenamiento y este gabinete es más almacenamiento de alimentos y también tenemos una licuadora aquí para batidos. Nos encantan algunos batidos en los días calurosos, así que estamos muy contentos de tener espacio para eso. Y luego este gabinete de aquí es un gabinete muy importante. Es nuestro centro de control principal y también todos nuestros componentes electrónicos. Muy bien, así que bienvenidos a nuestra habitación. Tenemos casi una cama tamaño queen. Y luego arriba tenemos nuestro gabinete de ropa. Así que cada uno tenemos dos armarios de ropa. Entonces usamos los cubos de embalaje para mantener todo organizado. Todos los gabinetes están sobre estos puntales de gas, de esa manera no tenemos que mantener abiertas las puertas de nuestros gabinetes mientras escarbamos entre nuestra ropa. Como tenemos una sprinter que es un poco más estrecha que otros vehículos, tenemos que dormir con la cabeza hacia atrás y luego con los pies hacia la parte delantera del vehículo. Así que no podemos dormir de lado a lado, pero tenemos nuestro banco que se voltea y luego convierte la cama en una cama tamaño queen más larga. Recientemente instalamos un asiento giratorio en nuestro asiento del lado del pasajero y ha sido un cambio increíble para nosotros porque realmente abre el espacio y hace que esta y el área de la cabina sean un espacio en el que también se puede pasar el rato o trabajar. Por lo general, Eddy se sienta aquí y toma su pequeño escritorio portátil y usa su computadora y yo puedo estar en la cocina preparando comida o limpiando, así que realmente ayuda. Aquí arriba tenemos nuestro estante principal que da más espacio de almacenamiento. Mantenemos todas nuestras cubiertas de ventanas, mochilas, toallas aquí y luego también creamos un área de luz debajo. Hay dos luces de disco y luego también tenemos puertos de carga de 12 voltios debajo. Entonces, si tienes el dinero, quiero decir, podrías mandarlo a ensamblar, pero es bastante costoso hacerlo con un profesional. Así que sí, siempre animo y recomiendo a las personas a que lo hagan y construyan su casa rodante ellos mismos. Prácticamente aprendimos todo de YouTube. Pasamos horas en mi cuenta viendo a la gente construir sus casas y aprender de ellas. También usamos nuestra experiencia y habilidades en la renovación de casas para construir la nuestra. Sí, pero incluso si no tienes experiencia en la renovación de viviendas, definitivamente recomendaría, yo preferiría, diría que recomiendo construir tu propia casa rodante, porque si algo se rompe en el camino, ya sabes cómo arreglarlo y creo que eso es muy importante porque estás conduciendo. Es como un terremoto dentro del vehículo en todo momento cuando conduces, especialmente cuando tomas carreteras como estas. Entonces, si sabes que tienes una fuga de agua, sabes cómo arreglar la tubería o usar material eléctrico de PVC, sabes que si se apaga un fusible, sabes dónde encontrarlo, cómo reparar o soldar el cable. Así que soy muy fanático de hacerlo uno mismo, sé que los narradores y los rebeldes son geniales, pero creo que hacerlo uno mismo es el camino a seguir. Compramos nuestro vehículo ya usado, solo tenía 2.600 millas cuando lo obtuvimos, por lo que era relativamente nuevo para ser uno usado, así que lo compramos por alrededor de 40.000 y todavía lo estamos pagando, por supuesto, ya que no tenemos todo ese dinero por adelantado y cuánto dirías que gastamos en la construcción. Diría que gastamos alrededor de 20.000 de dólares en la construcción con todos los materiales, toda la electricidad, todo. Así que no es una gran cantidad. De acuerdo, muchas de las cosas que compramos fueron durante el apogeo de la vida de las camionetas y durante el COVID, por lo que los precios se dispararon en muchas de esas cosas, pero diría que alrededor de 20.000, todo incluido. En total alrededor de 60.000 de dólares, pero sí. Entonces, durante el COVID, los precios de todo aumentaron mucho, la madera era muy cara, así que espaciamos todas nuestras compras porque no podíamos pagar todo de una vez y recuerdo buscar el refrigerador y salía como 1.300 dólares y luego, dos semanas después, eran 1.700 dólares, fue una locura. La nevera fue probablemente lo más. Caro, la cosa cara que hemos comprado. Así que esta es la parte trasera de Banmas. Tenemos las pantallas aquí a través de Bug Wall. Probablemente son una de mis cosas favoritas que tenemos en la casa porque podemos tener las puertas traseras abiertas y esto hace que no se pueda ver el garaje. Así que nos da un poco de aire, pero también algo de privacidad ya que tenemos cosas muy importantes aquí. Y también tenemos uno para la puerta corrediza. Así que en el garaje todavía tenemos estas bolsas para almacenamiento que recientemente compramos porque era un desastre cuando comenzamos a vivir aquí. En el lado izquierdo está nuestro compartimento del agua. Disponemos de una ducha exterior para los días de calor, con frío y calor. No queremos la entrada en el exterior del vehículo, ya que nos queremos que un la gente quería se meta con eso. Así que es bueno tenerlo adentro, excepto hasta que el agua comienza a derramarse, entonces es un dolor de cabeza, pero todavía lo estoy contento de tenerlo allí. Tenemos un tanque de agua de 30 galones allí. También tenemos un calentador de agua Bosch eléctrico de 4 galones y medio. Disponemos de depósito extra de aguas grises, ya que en invierno se congeló el que está debajo de la casa rodante. Entonces tenemos este que ponemos dentro del fregadero y ahí va el agua gris. También tenemos Starlink para internet y también tenemos internet nómada. En caso de que no podamos usar el Starlink, podemos usar el punto de acceso. Como trabajo en la carretera, sigo trabajando a tiempo completo. Así que de este lado tenemos todo el material eléctrico. Disponemos de un inversor de 2000 mil voltios de Victran. Tenemos 300 amperios por hora de Battle Born. Ya que viajamos en invierno, que es lo que realmente queríamos hacer y para practicar snowboard. Nuestras baterías en realidad se calientan para que se mantengan calientes en el frío y no tienes que preocuparse porque se descarguen y tener problemas con eso. Tenemos tres formas de cargar la furgoneta. Los paneles solares, dos cargadores de alternador y la energía en tierra. Puedo decirles que probablemente usamos la energía en tierra una o dos veces cuando instalamos un campamento y, como ya pagamos, es mejor que la usemos. Pero aparte de eso, con los 300 amperios por hora nos funcionaron perfecto. No tuvimos problemas allí. Entonces, tenemos paneles solares de 100 vatios que se cargan súper rápido en el invierno y todo debido a la temperatura, se cargan mucho más rápido que en el verano. Lo cual no tenía idea hasta que aprendí todo sobre cosas eléctricas. Todas estas cosas las hice yo mismo. Así como la plomería, mucha de la electricidad que obtuve de Explora Esa Vida y la plomería que obtuve de Mothers on the Map. Un gran saludo para ellos, nos fueron de mucha ayuda antes del proceso de construcción. Así que ya sabes, el almacenamiento es muy importante. Compramos estas pequeñas canastas de Ikea. Las tenemos allí para colgar nuestros anteojos cuando estábamos a punto de irnos a dormir, tenemos gorros allí. Mi interruptor de Nintendo porque es muy importante que podamos jugar algunos videojuegos cuando tenemos tiempo libre. Aquí también hay un poco más de almacenamiento, son muy lindos. Realmente nos gustan. Así que aquí tenemos la escalera para subir al techo. Esto ha sido muy útil, es de SFVCO. Es súper ligero, lo que me gusta mucho y es útil porque cuando estamos en la nieve y necesitamos limpiar los paneles solares y quería algo unido a la furgoneta. No me gustan las escaleras telescópica porque me parecía que se iba a soltar y yo me iba a caer. Así que sí, esta es probablemente una de las cosas más geniales que tenemos en el exterior y hay más por venir en el futuro. Pero sí. Entonces, la forma en que nos financiamos viviendo en una casa rodante es que trabajo a tiempo completo. Soy diseñador gráfico, así que pago una buena parte de las facturas. Pero también somos muy afortunados de estar alquilando nuestra casa en Florida. Así que estamos obteniendo ingresos de esa manera. Ingreso pasivo-pasivo, ¿verdad? Sí, así es como nos mantenemos en el camino. Y también soy un trabajador independiente, hago cosas por fuera de la empresa en la que trabajo. Así que sí, definitivamente solo hace un trabajo. Es un cambio de vida, sobre todo si estabas acostumbrado a la comodidad de estar en una casa, como nosotros lo estábamos y a tener agua en todo momento. Solo abres la canilla y sale. Pero definitivamente solo hazlo, este país es hermoso. Definitivamente quiero experimentarlo. Si tienes que ir a Europa, hazlo allí también. Simplemente no tengas miedo. Sí, siempre digo que lo hagas, ¿sabes? No puedes recuperar el tiempo perdido. Sé que suena a cliché, pero siempre digo que no esperes, ¿sabes? Solo vive por hoy y haz lo que quieras. ¿Quieres hacer? No importa la edad que tengas. ¿Eres joven? Solo hazlo, sí. Gracias por visitar nuestra casa. Puedes encontrarnos en Instagram en Eddie y Tiff. Adventures y si necesitas algo de diseño gráfico, solo ve a mi sitio web, tenazdesign.com y contáctame allí. Gracias por ver el video.